¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Dani y hoy tengo un caso muy interesante y que en internet es muy pedido, hay mucha polémica y mucha controversia al respecto genera diferentes opiniones pero la neta a mí no me deja de volar la cabeza antes de empezar, tómate unos segundos para suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video también quiero mencionar que en este video no mostraré las supuestas pruebas que hay en el internet porque la mayoría de ellas son falsas y luego luego se ve el montaje y está comprobadísimo que sí son totalmente falsas también si buscas algo de sirenas siempre encuentras lo mismo y así que yo les traje una historia, un suceso real y una teoría y todos estos comprobados que sí son verdad aún así yo lo dejo a tu criterio, tú tienes la última palabra y es lo más importante, lo que tú creas y tu opinión ahora sí no hay nada más que decirles así que vamos a empezar ya todos sabemos y hemos escuchado sobre las sirenas ya sea en películas, en cuentos, leyendas y en el pinche internet también pero he aquí el origen de estos seres las sirenas son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a muchísimas leyendas se dice que provienen de muchos años de evolución empezando con lo que eran las mujeres pájaro que tenían rostro o torso de mujer y también tenían cuerpo de ave, con el paso del tiempo fueron evolucionando a como las conocemos hoy en día que son mujeres hermosas que en vez de contar con piernas tienen una larga cola de pez se dice que estos seres son diosas de la luna y también representan la fecundidad se dice que las sirenas tienen unos cantos con una voz muy angelical que tienen diversos tonos específicos para controlar a los hombres, específicamente a marineros para hundir sus barcos y posteriormente comérselos a ellos también hay muchas historias donde se cuentan que son buenas y que han mantenido relaciones amistosas con personas que habitan en las costas también las sirenas tienen su contraparte en nombres que son denominados como tritones los tritones se dedican a enamorar a sus sirenas llevándoles ofrendas como peces hermosos y especies únicas que solo hay en el mar, los cuales nosotros los humanos no conocemos hasta la fecha y también no se han podido encontrar pruebas de tritones, solamente se han podido encontrar puras pruebas de sirenas hay muchísimas pinturas rupestres de la antigüedad que muestran la evidencia de estos seres de una manera similar como lo vemos en las pinturas de diferentes culturas antiguas como la cultura maya o la cultura egipcia pero estas pinturas donde muestran sirenas son aún más antiguas que las culturas que ya conocemos nosotros la verdad es que yo pienso que si están ahí es por algo, o sea aparte solo conocemos el 5% del mar no tenemos ni puta idea de que hay más allá de ese 5% y yo estoy 100% seguro que hay diferentes especies que nunca hemos visto y estoy seguro que por ahí se han de encontrar las sirenas la neta nada es por casualidad muchos investigadores de este tema creen que viven en las profundidades pero de verdad, en las verdaderas profundidades del océano donde nosotros como humanos todavía no hemos podido llegar ni podremos llegar en muchos años, siéndoles sinceros de igual manera hay varias historias que cuentan de gente que ha tenido algún encuentro con estos seres gente como marineros, agentes de agencias importantes o agencias secretas de varios gobiernos investigadores de estos temas y también civiles comunes como tú y como yo hay una leyenda y bueno, más bien una historia que por muchas personas cercanas al protagonista de esta historia se confirma de su veracidad la historia cuenta que Jim, un joven amante de la fotografía de la ciudad de Cardiff en Gales que sufrió mucha discriminación y abuso por sus compañeros y personas cercanas en su infancia pues él estaba como que muy traumado, era muy antisocial y no hablaba con nadie un día Jim salió a la costa a tomar una foto del atardecer en el mar cuando él regresó a su casa para ver la foto que había tomado se dio cuenta que en la foto captó un ser mitad mujer mitad pez, es decir una sirena él quedó muy sorprendido y él regresó al lugar para ver si podía ver de nuevo a la criatura pero él no la pudo encontrar él se regresó muy triste a su casa pensando que jamás volvería a ver a esa criatura extraña a los 3 meses Jim se encontraba en la misma playa tomando fotos desde otro ángulo en una roca que ya estaba cerca de la costa y como la marea estaba muy baja él se dio la vuelta para acomodarse en la roca y se quedó sorprendido porque justo enfrente de él estaba la sirena observándolo él casi se cae porque se tropezó dado a lo sorprendido que estaba y ella le dijo que no se preocupara porque ella no le haría ningún daño Jim contó que ella tenía una voz muy melódica y que él se sentó en la piedra porque estuvieron platicando así horas y horas y dado a eso él regresó a su casa muy contento porque era la primera vez que hablaba con alguien sin ser agredido de alguna manera cuando Jim se volvió a encontrar con ella la sirena le dijo que se llamaba Aglaope y que venía de un lugar muy bonito donde vivía con muchos de su especie le contó que su vida era similar a la humana todos vivían en sus casas con sus familias pero lo único diferente es que todos hablaban el mismo idioma así como una especie de idioma universal con el cual se podían comunicar con quien sea de su especie y con cualquier humano de cualquier parte del mundo Jim se dio cuenta entonces que se habían estado comunicando sin mover los labios como si fuese una especie de telepatía así pasaron los años hasta que forjaron un amor muy grande e inocente como un amor de hermanos un día Aglaope le propuso a Jim que le enseñaría su mundo y le dijo que él podría respirar y adaptarse a la presión bajo el agua con solo tocar su mano así fue que Aglaope lo llevó a conocer su mundo Jim lo describe como un lugar impresionante lleno de corales y muchísimos colores mucho más bonito como él lo había leído en cualquier libro ahí habitaban seres como sirenas y tritones de todas las edades ya con el paso de los años Jim iba envejeciendo pero Aglaope no y ella le explicó que las sirenas y los tritones podían llegar a vivir hasta miles de años cuando murió la mamá de Jim él vendió su casa y se mudó justo en la costa donde podría frecuentar más seguido Aglaope a sus 52 años Jim le dijo a Aglaope que en cualquier momento él podría morir y que si algún día no iba a verla era porque ya habría muerto de ahí él le agradeció por todos los años de amistad porque gracias a ella nunca se volvió a sentir solo un día Aglaope se quedó esperando a Jim y nunca volvió efectivamente él falleció el funeral de Jim fue realizado en la costa donde siempre estaba y pues se cuenta que en la playa estaban muchísimas sirenas acompañando a Aglaope a despedir a Jim se oían muchísimos llantos pero en un tono muy melódico el cual era el llanto de Aglaope dando su último adiós a Jim esta historia ha pasado por generaciones de la familia de Jim entonces no se sabe si algo sí fue añadido para dramatizar la historia pero si fue totalmente real sin duda es de las mejores historias que hay hasta el día de hoy otra prueba de la existencia de estos seres puede ser un suceso de hace muchos años en Sudáfrica unos investigadores encontraron a un tiburón con varias cicatrices y con varios zarpones en su cuerpo y tú me puedes decir oye no mames o sea hay muchos tiburones y muchos animales marinos que se han encontrado en varias costas que pedo con esto bueno ahí te va lo interesante es que estos zarpones no existían en nuestro mundo es decir aquí en la superficie nunca se habían visto este tipo de zarpones estos investigadores procedieron a abrir el tiburón y encontraron que en su estómago había mucho más zarpones de este tipo y también encontraron una cabeza y una mano con forma humana y también una aleta que no era de ninguna especie marina que se conociera o de la cual se tuviera identificación hasta la fecha se siguen encontrando muchos tiburones muertos con cicatrices y desmembrados en las costas de Sudáfrica y también con este tipo de objetos que todavía no se conocen aquí entonces pues quién sabe esto ya está muy sospechoso yo ahí te la dejo pero la neta esto ya me suena a que sí existen pero bueno la única teoría que les traigo el día de hoy dice que cuando estábamos evolucionando del simio se dividió la evolución y es donde se menciona al simio acuático nosotros los humanos evolucionamos del simio y las sirenas y tritones son los seres que evolucionaron del simio acuático esta teoría indica que también nosotros como humanos tenemos algunas características del simio acuático por ejemplo los lampiños o la gente con calvicie y tú me preguntarás ¿qué pedo con los calos mi Dani? tranquilo ahí te va ¿cómo es que si evolucionamos de un animal muy peludo se nos puede caer el cabello o cómo pueden haber lampiños? ah verdad esa no te la sabías yo nada más ahí te la dejo tiene un buen de sentido pero pues bueno es solo una teoría y también se dice que nuestro cerebro a diferencia del cerebro de muchos mamíferos es demasiado grande y la única manera en la que nuestro cerebro se haya podido desarrollar de esta manera es porque viene de alguna especie del agua no es por nada pero por algo esta es la teoría más fuerte de este tema pese a que está perfectamente respaldada y como ya lo mencioné muchas veces tiene mucho sentido así como lo digo en mis vídeos anteriores que hay teorías que la verdad no importa de qué tema sean pero hay teorías totalmente absurdas y pendejas entonces no tiene caso que perdamos el tiempo en mamadas pero bueno también en este tema hay muchas teorías que no traje porque ya lo mencioné y como lo mencioné en mis vídeos anteriores muchas de ellas son en base a la fantasía entonces solo decidí traer esta que es la más relevante y bueno hasta aquí llegamos el día de hoy este tema me gusta mucho y esto solo es una pequeña parte déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustaría una segunda parte porque la neta no se imaginan cuánta información hay o sea podríamos seguir el vídeo pero tardaría horas y la neta pues no estaría chido así entonces déjenmelo aquí en los comentarios yo les traigo más sucesos o más historias o más pruebas y ahora sí les traería unos vídeos de pruebas de neta que no habían visto y bueno de igual manera déjenme los comentarios qué otro caso les gustaría que les trajera aquí el próximo sábado si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y también comparte este vídeo para que me ayudes a llegar a más gente y también sígueme en mi instagram amigo Danny Boyd yo soy Danny nos vemos la próxima semana con un caso diferente nos fuimos